bueno vamos con la última hora del real madrid porque nos quieren quitar a vinicius a como de lugar en especial la prensa los haters y también hay un sector de madridistas que lo desean de que se marche vinicius esto es penoso esto es vergonzoso a mí por lo menos me duele muchísimo me parece doloroso este tema de que haya gente y madridistas que quieran que vine y se vaya no puedo creerlo y la prensa alimenta el tema y ahora con lo de arabia saudita mucho más porque sigue intentándole pone y espía en lo siguiente el fondo de inversión pública de arabia saudita pif y representantes de vinicius han discutido un salario anual de hasta 382 millones de dólares el real madrid también esperaría recibir la cláusula de rescisión de vinicius que asciende a los mil millones de euros en fin esto es una bruna salvajada una burrada de dinero que no tiene ningún tipo de sentido pero que a la vez me parece doloroso doloroso todo este tema pero hay que discutirlo porque es la actualidad del real madrid de vinicius pero bueno vamos vídeo madrid retumba somos fuerte soy madridista hasta la muerte ni suerte dios grail vinicius esperanza champions league la gloria avanza vale vale gente vamos con la última hora del real madrid como le venía comentando ustedes pues yo creo que los únicos que quieren que vinicius se vaya pues prácticamente serían los haters a los que vinicius tiene mamando muchísimo están mamando y rabiando todos los días por vinicius los haters los fan del barça los j jordi los soria los chiringuitos vale en la prensa haters y gran sector un sector creo que pequeño no voy a decir grande de madridismo que quieren que vinicius se vaya es la gente que desea de que un doble campeón de europa en tres años se marche no y más sabiendo de que es el jugador que ha marcado 11 goles en 10 finales entonces un jugador que te marque 11 goles en 10 finales si te incomoda mucho es porque eres del equipo contrario pedazo de imbécil digo yo porque si eres del mismo equipo de vinicius o sea si eres madridista y está estás en contra de vinicius eres mucho peor que aquellos imbéciles y obviamente no voy a describir lo que eres siendo madridista y le desea lo peor a vinicius en serio porque hay gente que le desea lo peor a vinicius y el que le desee lo peor a vinicius fuera de mi vista en serio fuera de mi vista porque vinicius no merece eso menos mal que los que quieren que vinicius se vaya y los haters son unos don nadie son unos don nadie que no conoce nadie y el que mandan el real madrid el mandamás que florentino pérez no lo quiere vender y quiere que se quede en casita en el real madrid obviamente florentino pérez sabe de esto sabe cómo es el negocio y por eso está donde está y tú está donde estás así de simple pero vamos con la última hora de vinicius el interés de los clubes de arabia saudí por vinicius jr ha generado debate en los medios pero el real madrid ha mantenido la calma durante todo este tiempo según las palabras de carlo ancelotti no hubo preocupación alguna en torno a una posible salida del brasileño vinicius ha dejado claro que su prioridad es continuar su carrera en europa específicamente en el real madrid donde ha sido una pieza clave en los últimos años el hecho de que arabia saudí no haya logrado cerrar un acuerdo con vinicius no ha frenado su interés ya que los clubes saudíes siguen siendo ambiciosos y están dispuestos a seguir intentándolo en el futuro sin embargo la negativa de vinicius sumada a la confianza que tiene el club en su deseo de quedarse refuerza la postura del real madrid de que el jugador está comprometido con su proyecto a largo plazo factores clave compromiso con el real madrid vinicius ha mostrado su deseo de seguir jugando en el santiago bernabéu consolidándose como una de las figuras principales del equipo el papel de arabia saudí aunque los clubes saudíes han estado activos en el mercado atrayendo a varias estrellas la situación con vinicius parece distinta su rechazo a la oferta demuestra que su prioridad es seguir creciendo en europa el respaldo del real madrid la tranquilidad mostrada por el club refleja la confianza en la continuidad de vinicius quien ha sido uno de los pilares del éxito reciente del equipo vinicius jr es sin duda uno de los talentos más prometedores y emocionantes del fútbol mundial actual desde su llegada al real madrid en 2018 ha mostrado un progreso constante pasando de ser una joven promesa a convertirse en una figura clave para el club a continuación se detallan algunos aspectos clave de su juego y su evolución 1 velocidad y desequilibrio vinicius es un jugador explosivo cuya mayor virtud radica en su capacidad para romper defensas con su velocidad y regate su habilidad para encarar rivales y desbordar por las bandas lo convierte en un recurso invaluable para el ataque del real madrid a menudo genera espacios y ocasiones de gol a través de su insistente búsqueda del uno contra uno 2 evolución en la toma de decisiones al inicio de su carrera en el madrid vinicius era criticado por su falta de claridad en los últimos metros aunque creaba numerosas ocasiones a veces le faltaba precisión en sus asistencias y definiciones sin embargo en las últimas dos temporadas ha mejorado notablemente en su toma de decisiones su capacidad para elegir cuando pasar disparar o regatear a madurado lo que le ha permitido incrementar su contribución en términos de goles y asistencias 3 protagonismo en momentos clave a medida que ha ganado experiencia vinicius ha demostrado ser un jugador decisivo en momentos importantes en la temporada 2021 a 2022 fue fundamental en la consecución de la liga y la champions league anotando el gol que le dio el título al real madrid en la final contra el liverpool este tipo de actuaciones reflejan su crecimiento como jugador que asume responsabilidades en los partidos más cruciales 4 conexión con otros jugadores una de las claves de su desarrollo ha sido la conexión que ha desarrollado con compañeros como karim benzema con quien formó una dupla letal en la delantera del madrid esa compenetración ha permitido que su juego se vea potenciado y ahora incluso con otros atacantes sigue siendo una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo 5 mentalidad y compromiso más allá de sus habilidades técnicas vinicius ha demostrado tener una mentalidad competitiva fuerte a pesar de la presión y las críticas iniciales ha sabido sobreponerse y continuar mejorando su decisión de rechazar ofertas multimillonarias de arabia saudí demuestra su compromiso con el real madrid y su deseo de seguir creciendo en europa lo que refuerza su estatus como uno de los pilares del proyecto del club a largo plazo 6 desafíos y áreas de mejora a pesar de su evidente progreso vinicius aún tiene áreas que puede mejorar la consistencia en la definición y la precisión en situaciones críticas siguen siendo aspectos en los que podría trabajar más además mantenerse libre de lesiones será fundamental para su desarrollo continuo y su capacidad para influir en cada temporada con su destreza en el medio maestría y certeza florentino pérez en cada sueño madridista hasta la muerte siempre dueños